Hoy iniciamos el programa con una estrella de televisión, la señora nada menos que Erika Josefina Sánchez Cerro. Ella es hija del general Sánchez Cerro, que fue presidente constitucional del Perú. Nació en el Callao, de Chalaca de Nacimiento. Hizo estudios superiores educación en la Universidad Católica y en San Marcos Derecho, porque ella es abogada de profesión. Muy bien, pero en educación tiene doctorado y también está pues ligada muchos años a la educación. Actualmente es gobernadora. Gobernadora del distrito de la punta en el Callao. Y entonces ella tiene pues unos recuerdos excelentes para conversar y hacerlos divulgar. Porque usted sabe que el programa es una extensión cultural de la Universidad y se trata de enseñar muchas cosas que la gente a veces conoce muy superficialmente, pero no llega pues al meollo del asunto, ¿no? Entonces ampliamos ese conocimiento para que la gente sepa realmente cada problema, cómo es y lo más amplio que pueda, para que pueda tener una cultura pues mejor y conversar. Y, naturalmente, siendo hija del general Sánchez Cerro, no nos queda pues más remedio que conversar sobre este expresidente del Perú, trágicamente desaparecido, pero un hombre pues que en su momento arrastró pues multitudes y mucha gente. Además, con su gobierno tuvo que lidiar con el nacimiento, los primeros años de ayer en la torre y la partida pues del APRA, ¿no? El APRA en aquellos tiempos era pues muy distinto a lo que es ahora. Era un grupo de gente arriesgada, peligrosa y se jugaba todo por todo. Incluso el APRA, ustedes saben, ha asesinado no solamente al presidente Sánchez Cerro, ha asesinado dos directores de periódicos, al director del comercio y al director de la prensa. Así que las cosas tienen sus bemoles. Vamos a conversar con ella y vamos a ver qué nos puede decir. Lo primero, el saludo. ¿Cómo le va mi querida Erika Josefina? ¿Cómo está usted? Muy bien, señor Enrique. Aquí estamos. Con mucho gusto de estar acá y de dirigirme al público televidente. Sobre todo al público chalaco, que la estará viendo hoy día. Al público chalaco porque yo nací en el Callao, estudié y trabajé, hasta ahora trabajo en el Callao. Usted ve, y es la mejor terapia para mantenerse bien, ¿no? La gente que trabaja hasta los días finales de su vida, es gente que se conserva mejor. Sí, porque ya pasé de los 15 hace rato. Los que se jubilan en el Callao Huesco. Oiga, también, ni se jubilan. Siga, usted está muy bien que está usted. Muchas gracias. Muy bien. Digamos, usted tiene algunos recuerdos, le ha contado por lo menos en su casa, ha escuchado usted las peripecias de Luis Miguel Sánchez Cerro, presidente del Perú. Sí, así es. Acá hay una cosa esencial que hay que siempre reconocerla y hacerla conocida como es el programa, ¿no? El programa tiene esa función, no solamente con Sánchez Cerro, sino con todo el mundo, hacer conocer la realidad, la verdad. Ajá. Sánchez Cerro fue presidente constitucional del Perú. Ganó una elección. Así es, señor Enrique. Mi padre fue presidente constitucional porque fue elegido por el pueblo. Si bien es cierto que inició una revolución, él dejó el poder en manos de una junta militar, presidida por el señor Samanés Ocampo. Que era civil. Que era un civil. Ajá. Posteriormente, mi padre, el general Luis Miguel Sánchez Cerro, viajó a Europa, quedando el poder en manos de esta junta militar, quien convocó a elecciones y mi padre volvió de Europa para presentarse como candidato. Afortunadamente, y con el cariño del pueblo peruano, salió elegido presidente constitucional. De manera que no fue un gobierno de facto, como muchas personas creen. Si bien es cierto que él estuvo en una revolución, pero fue por amor al Perú, porque él fue un nacionalista, como lo soy yo actualmente. Un nacionalista porque todos los peruanos somos nacionalistas. Desde el momento que queremos a nuestro Perú, somos nacionalistas. Así es. Muy bien, muy bien. Está usted en caja. Pero lo importante es de que se ha creado toda una leyenda y se habla del comandante, del comandante Sánchez Cerro. El comandante fue cuando se levantó en Arequipa contra el tirano, contra Leguía. Contra el señor Leguía. Él acabó 11 años del gobierno, un gobierno nefasto, y el señor del Perú lo creó en la gana. Él se levantó contra eso. Pero cuando murió, era ya general de ejército. Entonces, él muere como general. Muere como general y como presidente constitucional. Eso es muy importante. Porque fue elegido por el pueblo. Así es. Eso es muy importante mantenerlo, sostenerlo. ¿A qué entonces lo apoyaba el partido Unión Revolucionaria? El partido de la UR o la Unión Revolucionaria fue el partido que fundó él, precisamente. Y que años después, cuando yo he crecido, también he participado, he sido miembro del partido. No cuando estaba el doctor Luis Alberto Flores, porque yo estaba muy pequeña. Cuando mi padre murió, asesinado, yo tenía un mes de nacida. Años después, toma el mando de la UR el coronel Alfonso Llosa, quien tuve el honor de que fuera mi padrino. Muy bien. Y luego, usted se dedicó a la educación y comenzó a trabajar. He trabajado como educadora 20 años en el Callao, también como abogada. Me he desempeñado en diferentes reparticiones públicas, iniciándome como abogada también en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Dirección General de Aduanas, en la aduana. He sido juez de trabajo en Piura. Y ahora, actualmente, me desempeño como gobernadora del Distrito de La Punta. Así que sí, usted es política. Representando a nuestro presidente, al cual admiro y pertenezco al partido de Ollanta Humala Tazo. Dígame, usted me acaba de hacer mención que trabajó en Piura también, ¿no? Sí, concursé acá. Pero creo que su padre también tenía que ver algo con Piura. Él fue Piurano. Él era Piurano. Él era Piurano. Si bien es cierto que él inició el movimiento revolucionario en Arequipa, y mi saludo para los arequipeños, que lo apoyaron mucho, él nació en Piura, fue Piurano. Estaba destacado en Arequipa. Él estaba destacado en Arequipa. Perfecto. Y usted volvió a la tierra de su padre. Sí, tengo primos. Y ya mis tíos ya han fallecido. Los últimos tíos que han quedado cuando estuve de juez era mi tía Panchita, porque mi tía María Rosa unos años antes había fallecido. Y ya mi tío Hortensio, Jesús Hortensio Sánchez Cerro. Y ya los otros tíos han fallecido. Claro. El tío Antonio, Augusto, todo. La vida continúa. Pablo Ernesto, todos han fallecido. La vida continúa y uno perdona. Así es. Cuando hay que presentarse, hay que presentarse y se acabó, ¿no? Efectivamente. Hay un día que lo llama el señor y tiene que cumplir, ¿no? No, que se haya ocupado, que espere que le... No, no, espere. Voy a la peluquería, la nada. Uno tiene que ir cuando le llaman nomás. Así es. Yo, por ejemplo, en este momento no tengo más que la priorera, diría así, de años. 80 años. Voy a cumplir 81 años ahora en marzo. Afortunadamente. Está bien, considerado. Gracias a Dios me siento bien de salud. Así es. Tan es así que me estoy desempeñando como gobernadora hasta que mi presidente disponga. Además, la salud es más importante que el dinero. Bueno, efectivamente. Usted sin salud, ¿qué hace? En cambio, sin dinero no puede vivir, no hay problema. Sin salud, no se hace nada. Nada. La salud es el número uno. Así es. En cuanto a la comodidad, la atención de cada uno. No, salud tengo dinero, lo que no tengo. Muy bien. Actualmente, ¿dónde enseña? Ya no estoy en el magisterio. Ajá. Me retiré hace muchos años, precisamente cuando concursé para ir como juez a Piura. Ajá, a Piura. Me fui después de trabajo a Piura y ahí estuve un tiempo, pero mi esposo y mi hija estaban en el Callao. Nosotros residimos en la punta y para mí era bastante incómodo. Entonces, años después, me vine a Lima nuevamente. A estar con la familia. Y reingresé por segunda vez al Ministerio de Relaciones Exteriores y trabajé en Cancillería. Cancillería. En Cancillería. Muy bien. Y ahora que ve usted esto de Chile, ¿cómo se va a arreglar? ¿Qué piensa de que va a ser una cosa tranquila? ¿Qué opinión tiene usted? Como los chilenos son un poquito... Alborotados. He tenido la oportunidad de estar viviendo un tiempo porque tengo una hija, mi única hija, que es soprano. Ajá. Entonces, ella estuvo cantando en el Teatro Municipal de Santiago de Chile. Y yo era la que la acompañaba. Ah, qué bien. Igualmente en Buenos Aires, Paraguay, Uruguay, en fin. Ella ha cantado por ahí. Actualmente sigue cantando. Y tuve la oportunidad de conocer a muchas personas de Chile. La verdad que muchos no nos quieren. Yo diría que casi nada. Ya, pero en el ambiente que me estaba, que era la de los músicos con mi hija, más o menos estaba bien. En cuanto a lo que usted me acaba de preguntar, tengo la certeza de que va a ser favorable a nosotros. Porque no es porque sea peruana, pero estoy segura que tenemos la razón. Y la justicia está de la otra parte. Por eso le digo. Tenemos la razón, la justicia. Y eso es lo que en este momento parece que Chile está un poquito nervioso. Bueno, como es natural, ¿no? Si yo pido algo y yo quisiera ganar, aunque no tenga la razón. Entonces ellos son así. Aunque ellos siempre dicen su lema, ¿no? Por la razón o la fuerza. Pero a veces no se puede hacer así. Tiene que ser la ley. Y en este momento creo, con certeza, de que la ley está de parte de nosotros. Muy bien. Le agradezco por su presencia. Ha sido muy valioso incluso su pensamiento, su idea. Nos da un derrotero. Pero esperábamos que las cosas salgan como usted quiere y todos estamos esperando lo mismo, ¿no? En fin, vamos a ver. Así va a ser. Hay que tener fe y sobre todo, cuando uno tiene razón, las cosas en cualquier momento salen. Pero salen. Hay que perder la fe. No hay que perder la fe. En cada día. Muy bien. Nuevamente, ha sido un gusto estar acá. Mis saludos para todo el Perú. Y en especial para el Sport Boys. En especial para el equipo chalaco, el Sport Boys. Y me van a disculpar, pero les repito, soy del Partido Nacionalista. Un saludo para mi presidente. Ojalá que me vean y que yo siempre voy a estar con él. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted, señor Enrique. Soy encantado. Muy amable por haberme invitado.